...de las selvas colombianas. En forma simultánea con la política de seguridad democrática, se llevaron a cabo otros esfuerzos para tratar de terminar con el conflicto. Los intentos por lograr la paz por medio del diálogo y la persuasión en esta nueva época tuvieron un desenlace trágico. El gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, habían emprendido una marcha pacífica para intentar un encuentro amistoso con la guerrilla tras la ruptura del proceso de paz en el gobierno de Pastrana. En un fallido intento de rescate por parte del ejército, Gaviria, Echeverry y otros secuestrados fueron asesinados por guerrilleros de las FARC sin que se hubiera presentado combate con la tropa. El 11 de abril de 2002, un comando de las FARC atacó la Asamblea del Valle y secuestró a 12 diputados. Por medio de un engaño, haciéndoles creer que se trataba del ejército, fueron llevados a un bus y en un punto de la carretera trasladados a la selva. Dolor en Colombia por la muerte de 11 de los 12 exdiputados del valle que estaban en poder de las FARC. Los que van a morir, te saludan. El 28 de junio de 2007, las FARC informaron que en un fuego cruzado con un grupo militar no identificado, murieron 11 de los 12 diputados del valle. Buscando otro camino para lograr la libertad de los secuestrados, el presidente Uribe designó una comisión encabezada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Chávez buscó contacto con las FARC. El presidente Uribe decidió cancelar la comisión dada al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien por su parte continuó trabajando con el fin de lograr la liberación de algunos secuestrados. Secuestrado por las FARC hace más de nueve años. Las últimas pruebas de supervivencia revelaron una difícil situación en la actitud de los secuestrados. La imagen silenciosa y de agobio de Ingrid Betancourt disparó las alarmas en el mundo entero. La historia de Ingrid, desde su campaña presidencial, secuestro y resistencia pasiva, fue divulgada por la prensa, la radio y la televisión alrededor del mundo. El cabo William Pérez, secuestrado el 3 de marzo del 98, tenía nociones de enfermería y fue quien cuidó de Ingrid Betancourt aquejada por graves dolencias en medio de la selva. Caquetica, decimos en medicina, es decir, el hueso forrado con la piel. Y la espalda era, yo decía, como un caparazón de tortuga, así encorvado, piernas muy delgadas y no se podía mover de ahí. O sea, hasta que decía que se quiera morir y que se quiera morir. Yo le decía, pues, esta razón no se puede dejar morir así, mire que los niños suyos, menos por los hijos. Entonces, así no resisto más. Entonces, yo le llego a pedir unos medicamentos, algunas cosas para nutrirla, pero se tiene que poner de su parte, se tiene que comer. Y demoraba más o menos 15 o 20 días en ese tratamiento, con los medicamentos, con el alimento. Ya después comencé a pedirle que le trajeran cosas que ella pudiera comer. Cuando llegaron a tomar la prueba de desprovivencia que dieron la vuelta al mundo, ella estaba en ese proceso de recuperación. Utilizábamos unos lazos que nos apresionaban el cuello y los brazos, y ellos lo agarraban de la parte de atrás del lazo. Y cualquier movimiento que uno hacía, ellos lo jalaban por ese lazo y quedaba asfixiado y desencajado los brazos. Uno caía al suelo inmediatamente. La entrega de las dos primeras rehenes, Clara Rojas, compañera de fórmula presidencial de Ingrid Betancur, y la congresista Consuelo González de Perdomo, más el ofrecimiento de entregar al niño a Emanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio, se plantea por parte de las FARC como un acto de desagravio al presidente Chávez, después de que el presidente Uribe canceló la comisión que le había dado para negociar con la guerrilla. La entrega fue aplazada una y otra vez, sin que la guerrilla diera ninguna explicación, hasta que el presidente Uribe planteó una audaz hipótesis que resultó cierta. La inteligencia del Estado venía recibiendo información de que probablemente el niño Emanuel se encontraría en la ciudad de Bogotá en el sistema de bienestar familiar. Tras comprobar con pruebas de ADN a la presunta abuela del niño y al pequeño que se hallaba en observación, se pudo demostrar que en efecto se trataba de Emanuel. Este descubrimiento demostró cuál era la verdadera razón que tenían las FARC para demorar la entrega, y de inmediato las dos cautivas fueron entregadas al presidente Chávez. La historia del pequeño Emanuel y el drama de los secuestrados fueron la motivación para que un grupo de jóvenes iniciara una campaña por Internet que luego se convirtió en la gran marcha del 4 de febrero de 2008. Millones de personas hicieron presencia en estas marchas en diversas ciudades y países del mundo. En ciudades como Logroño, Oviedo, Palma de Mallorca, Uribao. Y en Colombia, la participación multitudinaria demostró la carencia de apoyo de las grandes masas populares a la guerrilla y el repudio del secuestro. El 31 de diciembre, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Uribe, denuncia ante la opinión pública de que Emanuel no estaba en poder de las FARC. Esto indignó al pueblo colombiano en unos niveles exorbitantes y fue ese momento en el cual propuse, a través de una red social llamada Facebook, la conformación de una protesta, una protesta social en contra de las FARC. ¡No más FARC! ¡No más FARC! El 21 de febrero de 2008, las FARC liberaron a un segundo grupo de políticos secuestrados, Gloria Polanco de Lozada, Jorge Eduardo Hechem Turbay, Orlando Beltrán y Luis Eladio Pérez, entrega que también se efectuó con el auspicio del presidente Chávez. Entre tanto, un grupo especial de la inteligencia militar, con la aprobación del presidente de la República y el ministro de Defensa, venía preparando una audaz operación para liberar a un importante grupo de secuestrados. Fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados se encuentra...